Tú Tú Eres mi obsesión Tú tienes Una sonrisa Que despierto Y no se me olvida También Esa trompita Que me fascina Yo Vivo Pensando en ti De tenerte siempre A mi lado Es un sueño que estoy Anhelando Mientras yo estaré Conquistando a tu Corazón Dime de una vez Que sientes por mi Quiero Quiero yo saber Tú me hagas sufrir Te prometo Guardar el secreto Que hasta ahora Se encuentre en silencio Porque desde Per bastante tiempo Suspiro por Estudir Música Ve Ve Cierra tus ojos Y escucha mi voz Mi intención Es hacerte a ti daño Lo que quiero es Estar a tu lado Convencerte Que yo no soy malo Estoy loco Estoy loco por ti Música No Quiero Dejarte ir Y entregarte mi amor Por completo Y hacer feliz tu corazón Que lo quiero Y gritarle confiado A los vientos Que me haces feliz Dime de una vez Que sientes por mi Quiero yo saber No me hagas sufrir Te prometo Guardar el secreto Que hasta ahora Se encuentre en silencio Porque desde Bastante tiempo Suspiro por Estudir Música 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 Música